Claudia Seinbaum se reunió con la comunidad de la UAM. Twitter, arroba Claudia Sein, en el marco del evento denominado, Propuestas para la Ciudad, los candidatos al gobierno de la Ciudad de México en la UAM. Claudia Seinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, propuso la creación de una nueva institución de educación universitaria en la capital. Aseguró que, de alcanzar el cargo, dará preferencia a los jóvenes para trabajar en el gobierno de la ciudad. Lo que queremos es abrir más espacios universitarios, ya sea a través de la creación de un nuevo modelo educativo, una nueva institución de educación superior o que el gobierno de la Ciudad de México de recursos a la Universidad Autónoma Metropolitana y a otras universidades. En entrevista, aclaró que revisará la viabilidad jurídica de su propuesta educativa y dijo que el zócalo no podrá ser utilizado para cierres de campaña, por la colocación de pantallas para seguir el Mundial de Fútbol. Con información de Carlos Ibarra, TFO.